3, 2, 1, fight Eso si es bonito Me lo quiero comer enterito Ay, me lo quiero comer, 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 comer Comel culito Eso si es bonito, me lo quiero comer delito Ay me lo quiero comer, 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 comer Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Al cañajo Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Al cañajo Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Al cañajo Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Al cañajo Sacúdelo, sacúdelo que eso está lleno de polvo Tómala que suene yo soy como medio sordo Soy un chamaquito que le gusta mucho el morbo Si te agarro jeve mi parte yo te la soldo Homela aplaudí encima de mí Muevelo mami al ritmo de este beat Yo nunca me he ido yo me he venido Dile a tu amiguita que yo te di Ay mira que culito Eso si es bonito Me lo quiero comer enterito Ay me lo quiero comer 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 Mira que culito Eso si es bonito Me lo quiero comer enterito Ay me lo quiero comer 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 Culito para arriba Culito para abajo Que me saque la lengua y me diga AyuğS conta gaamu Culito para arriba Culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Ayご lob EVA Culito para arriba Culito para abajo Que me ha saque la lengua y me diga Ayuga Nhau Culito para arriba Culito para abajo Que me saque la lengua y me diga AyuğS conta gaamu Son el que tipo con este tema dando para Tu mujer lo muevi me la pones tu en la cara No se porque tu jeba conmigo se compara El bit barato es mi flows arig mucho eShu frata Vamos a cortar tu lecho con mi limone Bien aprieto ponte ese pantalón Que yo te va a comer ese moñoneon Dale banda al pana que es un ratón Ay mira que culito, eso si es bonito Me lo quiero comer enterito Ay me lo quiero comer, comer, comer Mira que culito, eso si es bonito Me lo quiero comer enterito Ay me lo quiero comer, 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 comer Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Ay cañao Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Ay cañao Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Ay cañao Culito para arriba, culito para abajo Que me saque la lengua y me diga Ay cañao Las puertorriqueñas, muevan el culito Las venezolanas, muevan el culito Toda la Argentina, muevan el culito También las panameñas, muevan el culito Toda la cubana, muevan el culito Pero las dominicanas, muevan el culito Si no la rabia, no voy a de este lado Oye, Safari Record Music F1, El Control, produciendo Jajaja, Randy Ray, Dominic Ambrou O'Reilly, El Adrián, Yol Jame Gracias por ver el video Gracias por ver el video